Estamos ya aquí con el diputado Galo Carrillo Villalpando, diputado de Acción Nacional en la actual legislatura local. Y bueno, nos viene a platicar. Bienvenido, diputado, gracias por estar acá. Al contrario, Hernando, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Sobre una iniciativa que recibió recientemente respaldo ya en el Pleno, ya es una reforma legal, que establece el juicio en línea en materia administrativa. Así es. Este trámite que nosotros iniciamos desde el año pasado fue una iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN. Esto implica hacer uso de las tecnologías y que un trámite que se lleve ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pueda hacer vía línea, desde su demanda hasta la finalización de esta que es en sentencia. Este juicio en línea tiene la peculiaridad de que cualquier persona que tenga una necesidad de presentar una demanda en contra de una autoridad administrativa... Digamos, una multa de tráfico. Exactamente. Una multa. Justamente, yo no quiero aceptar esa multa. Exactamente. Puedes acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aquí la cuestión es que todavía la fecha, porque todavía no entra en vigor, tienes que acudir al tribunal... A Guanajuato. ...y el único tribunal existente en el Estado es en Guanajuato Capital. Una persona que venía de Jichú, de Cámbaro, pues se le dificultaba estar viniendo. Se le dificulta estar gastando. Hay que decir que en ese tribunal se litiga contra autoridades municipales o estatales, ¿no? Exactamente. Y que la gente sepa que existe ese tipo de tribunales para cuando se vean afectados sus intereses personales, patrimoniales, pueden acudir ante la autoridad, el Tribunal Contencioso Administrativo, pero que haya una resolución expedida por una autoridad. Entonces podrán acudir al tribunal y ahora lo podrán hacer vía línea, desde su demanda. Pueden presentar una demanda, pueden estar revisando sus documentos a través de un smartphone en línea, los 375 días, a cualquier hora. Y esa es la ventaja que tienen, hasta cuando se edite la sentencia, que ya no te tengas que trasladar al tribunal. Deja de preguntarte mis dudas. O sea, ahorita en el Tribunal de lo Contencioso, entendemos, porque lo hemos platicado muchas veces con los propios magistrados, hay esta ayuda, esta suplencia de la queja, donde aunque yo no tengo un abogado, ni sea abogado, llego y ahí me orientan como ciudadano para poder presentar mi denuncia con una corrección jurídica. Así es. ¿Qué pasa acá en el juicio en línea? Hay defensores de oficio en que te pueden apoyar en ese sentido. Los que no quieren un defensor de oficio pueden acudir con cualquier abogado que se dedique al trámite administrativo y se presenta, ¿sí? En juicio en línea tendrá que presentarse, aunque sea una sola vez, al tribunal a acreditar su personalidad, que efectivamente es la persona que está demandando en vía línea. Entonces, esa es la gran ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, presentarse una sola vez, ratificar esa demanda y una vez ya ratificado, el proceso sigue. Una de las novedades que también se modificó al Código Administrativo es que también pueden llevar a cabo ya una definición o dar por finiquitado el asunto a través de un convenio. Antes no existía, era muy complejo. Una especie de justicia alternativa administrativa. Así es, porque no existía y por más que la autoridad y la parte querían ponerse de acuerdo o ya se ponían de acuerdo, querían plasmarlo, no podían, porque la ley no se los permitía. Ahora ya se podrá permitir, ya se sobrece el juicio otra vez, ya llegando a un convenio. Y aquellos trámites que ya haya una sentencia también pueden llevar a cabo un convenio, sin que afecte el orden público. Ahora, modificaron ustedes la ley para que el Tribunal de lo Contencioso pudiera establecer esta modalidad, pero lo dotaron de recursos también para que lo atienda tecnológicamente y con personal. Aquí la cuestión también fue cuando nosotros tuvimos la propuesta, obviamente tuvimos que ir con el Tribunal de lo Contencioso. En su tiempo fue el magistrado Vicente Esqueda y actualmente el presidente Arturo Lara. Nos indicaron nosotros cuánto les va a costar, qué son las modificaciones que van a tener que hacer y cuánto tiempo necesitan para que entre en vigor. Entonces, a nosotros nos pareció muy bien que les costara una cantidad de dos millones de pesos. Lo que más les cuesta es un software que necesitan. Y aparte, unas personas no necesitan muchas para estar especialistas en informática, para que estén metiendo la información y que la gente lo pueda estar revisando en el momento. Entonces, es un costo de dos millones de pesos para esto. Es para echarlo a andar. Para echarlo a andar. Pero supongamos que esto trae un boom de denuncias y las tiene que resolver un magistrado, ¿no? Como el magistrado en sala, también en el juicio en línea tendrá que resolverlo un magistrado. No se les va a sobrecargar el trabajo. No, aquí lo que se busca es que la justicia sea más pronta y expedita. Que les ayudes tanto a la persona económica, física, moralmente, etc. Les apoyes en ese sentido. Pero también al tribunal, que no lo agobies. Al contrario, al dotarlo de esa necesidad de poder llegar a cabo ya un término a través de un convenio, eso te finiquita más que lo que actualmente está. Pero no todos llegarán al convenio. No todos llegarán, pero la mayoría sí te puedo decir que pueden llegar a un convenio. No les permitía. Estamos hablando de un... ¿Y se dará solo en la justicia administrativa en línea o también, digamos, la convencional, esta posibilidad? La judicial. Bueno, lo juicio. No, no, no. En la cuestión del tribunal administrativo. Administrativo, bueno, es... Esta posibilidad, digo, de llegar al convenio. Está abierta a todo. A todo. Esa está abierta a todo. Y ese es un plus, aparte del juicio en línea, porque lo que se busca es, estadísticamente, cada vez iba creciendo y creciendo y creciendo la demanda de presentación de demanda para la redundancia ante el Tribunal de lo Contencioso. Y lo que se busca es disminuir ese porcentaje. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues con un juicio en línea, que pueda sobreseer el juicio, que pueda llevar a cabo una celebración de un convenio, aunque sea después de una sentencia. Eso es apoyar al Tribunal de lo Contencioso y apoyar a las personas. Mientras no se contravenga el interés público y se pueden llevar a cabo los convenios. Esto también conlleva a que en el tribunal, pues bueno, disminuyan un poco, o si no es que mucho, los asuntos litigiosos. Ahora también, hablando con el presidente del Tribunal de lo Contencioso, pues bueno, si ello va en aumento, también habría la necesidad de regionalizar a lo mejor tribunales. Pero esto sería ya muy costoso. Estamos hablando que esto costó dos millones de pesos. No tienes que hacer un edificio nuevo. El software es el que les va a costar un poco más. Estamos hablando de, en apoyo, aprovechando la tecnología, en apoyo a las personas, hasta económicamente hablando, pues dos millones de pesos, la verdad es que sí lo podrían costear. Sí, suena muy barato. Nos sonó muy barato. Y aparte les dijimos, ¿cuánto tiempo tiene? Pues a partir de que tenga su vigencia, es decir, desde que se mandó su publicación en el Periódico Oficial del Estado, que fue en mayo de este año, su vigencia tiene que ser seis meses, noviembre, ya tienen que estar arrancando el Tribunal de lo Contencioso. Es el tiempo para prepararlo. Exactamente. Pues me abres ahí una línea informativa, porque vamos a platicar también con el propio tribunal, ¿no? No, como dicen, ¿cómo van? Claro que sí, con todo gusto, y bueno, apoyándonos con la presidencia. ¿Y entonces noviembre fecha para que entre en vigor? El año que entra ya estará totalmente... Sí, el año que entra ya tiene que estar implementado, yo creo que tienen que hacer sus pruebas, ellos nos pidieron ese término, lo cumplimos, nosotros les decíamos en enero, no, con seis meses, ya venía un poquito más avanzado, arrancado este asunto. ¿Qué tipo de asuntos administrativos se podrían llevar ahí? Digo, para que un poco el público se debe unir. Son aquellos expedidos por una autoridad, vamos a suponer... Un municipio, que es lo que más se litiga en un municipio. En un municipio, por ejemplo, a que los policías que no pasaron su examen de control y confianza, les dijeron no, y fue una autoridad que les dijo, no tienes derecho a ser policía. Ellos acudieron al Tribunal de lo Contencioso, eso es una parte. Por ejemplo, si tú quieres poner una tienda de abarrotes, una vinícola, etcétera, Contra el desarrollo urbano, un restaurante, que no te quieran dar tu permiso de uso de suelo, y cumples con todos los requisitos que te fija la norma o el reglamento, tú puedes acudir al Tribunal de lo Contencioso a hacer valer tus derechos en contra de esa autoridad. Puede haber más ejemplos, de la autoridad estatal también. Oye, si esto funciona, pues que depende un poco de cómo se divulgue y qué éxito tenga, sí creo que se puede multiplicar mucho el trabajo del Tribunal, porque creo que mucha gente no acude a él porque no lo conoce, pero al estar en línea puede ser una oportunidad. Y esa es la importancia, Arnoldo, de decirle a la gente que existe ese tribunal, que haga uso de él. Los que somos funcionarios públicos, yo tengo ya casi 18 años de funcionario público, y la gente no sabe que puede ir a un tribunal en contra de un funcionario, en contra de una autoridad. ¿Contra los diputados se puede uno también litigar? Contra, bueno. ¿Contra una decisión de la Cámara de Diputados? Ese ya es otro también, pero no es en el Tribunal de lo Contencioso. Tiene que hacerse a través de la misma Cámara. Aunque ustedes son autoridad, pero... Sí, así es, pero... Por ejemplo, el tema de tarifas, que te recatastran, te suben el predial, y eso también es litigable. Eso también es litigable. Pero todo yo... Aquí no tuvimos el caso de la asignación del contrato de la basura también, que se fue a litigar al Tribunal. Que estaban inconformes. Por los quejos. Y simplemente escuchamos, a través del Tribunal Administrativo, pero no dotábamos... Lo que nos interesa es que la gente sepa, que sepa que existe un tribunal para defender sus derechos, en contra de una autoridad que tenga la certeza o crea tener la verdad de un asunto en contra de ellos, que afecte su... Y que los ciudadanos tienen un espacio de defensa. Claro. Que no son inapelables las decisiones. Claro, y si el tribunal se llena, pues bueno, vamos a tener que hacer más tribunales o ya veremos esa situación. Bueno, pues la legislatura a la que pertenece el diputado Galo Carrillo ya en sus últimas semanas sigue productiva. Pues bueno, para eso estamos trabajando diario. No podemos dejar de llevar esto. Es un trabajo constante de todos los días. Nosotros tenemos nuestro trabajo legislativo hasta el día 24 de septiembre. y el 25 ya entrará la nueva legislatura. Pero bueno, no estamos de vacaciones. Terminó el periodo. Estamos en comisiones. Tendremos que acudir a una o varias extraordinarios. Perderos extraordinarios. Y bueno, luego la gente cree que ya estamos de vacaciones. Sí, los diputados tienen mala fama. Sí, se carga esa mala fama. Pero no hay quienes nos dedicamos 100% a esto. Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de cuando entre en vigor esto y también invitamos a la gente del tribunal para que nos platique más detalle. Con todo gusto aquí estaremos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, diputados Almantino, Galo Carrillo y Alpando con esta buena noticia. Juicios en línea en materia administrativa. Continuaremos hablando de eso más adelante. Voy a una pausa. Vamos a francamente. Gracias. Gracias.